En otro aspecto, teniente alcalde, explicarle que, si es que no se conoce, explicarle al pleno del consejo de que el centro poblado Huachipa está atravesando un momento muy difícil. Hemos podido percibir la desesperación que tiene su alcalde, el señor Miguel Málaga, y todos sus regidores, en el sentido de que la municipalidad de Chosica, aparentemente de forma arbitraria, estaría compitiendo con el cobro del impuesto predial. Y de esta manera, estaría dejando, pues, a dicha municipalidad en una situación caótica, ya que no puede cobrar esto a las empresas o a los pobladores en el distrito, debido a que el SAT se habría pronunciado, de alguna forma, evitando y deteriorando este mecanismo que venía dándose por esta municipalidad hace bastante tiempo atrás. No olvidemos que el centro poblado Huachipa fue creado por una ordenanza de esta municipalidad, y ahora, aparentemente, estaríamos asistiendo a desaparecer dicha entidad debido a acciones que está tomando el SAT frente a lo que se refiere el impuesto, el cobro del impuesto predial. Por eso, Teniente Alcalde, nosotros queremos exigir el inmediato pronunciamiento del SAT con respecto a esta situación que está dejando al centro poblado Huachipa en las condiciones que nosotros estamos refiriendo, porque no queremos pensar que se esté generando un tema de politización con respecto a la buena función que viene desarrollando el Alcalde Málaga en ese sector. Quiero pedir que, aparte de poderlos recibir al Alcalde y a sus regidores, que han venido innumerables veces a tratar de encontrar una salida a este asunto, hay oídos sordos de la Administración para este tema, Señor Teniente Alcalde. Vuelvo a exigir que el SAT tenga un pronunciamiento inmediato con respecto a este tema para evitar futuros conflictos muy serios en el sector del centro poblado de Huachipa. Gracias. Gracias, regidores. Solo para complementar, efectivamente recibimos la misma preocupación que el regidor Guillén sobre el tema de Santa María de Huachipa. El SAT lo que hizo fue a requerimiento de la Municipalidad de Chosica emitir una opinión técnica no vinculante, no tiene ningún carácter vinculante, donde se hace referencia al fallo del Tribunal Fiscal que señala que no tendrían atribuciones de fiscalización y uso de los recursos del impuesto predial, se refiere al impuesto predial. Quien hace el fallo es el Tribunal Fiscal. El Centro Poblado de Santa María de Huachipa ha apelado y en ese momento está, perdón, ha presentado un caso ante el Poder Judicial en la parte administrativa, contencioso administrativa. Por lo tanto, en ese momento el tema específico de esa disputa está en el Poder Judicial, es decir, está judicializado y no podemos nosotros de ninguna manera poder ahí abocarnos a ese tema. Solo aclarar que no tiene que ver nada con el tema de arbitrios, es el tema del impuesto predial, el que está en disputa y que el SAT en ningún momento dio una opinión vinculante, sino simplemente respondió técnicamente a un requerimiento del municipio de Chosica. Hoy día van a estar con nosotros los funcionarios del SAT y también van a poder hacer las aclaraciones correspondientes. Sí, Regidor Guillén. Pero de alguna manera, si nosotros somos la madre de ese Centro Poblado de Santa María de Huachipa, debemos tener algún tipo de intervención, teniente alcalde. Es un proceso judicializado y no estar simplemente expectantes de lo que está ocurriendo en ese sector. Hay un terrible enfrentamiento entre la Municipalidad de Chosica y el Centro Poblado de Huachipa, en un tema que de alguna manera va a deteriorar las arcas de la Municipalidad y que está generando un grave enfrentamiento, que si esto está judicializado y vamos a esperar que ese juicio termine, pues imagínese, teniente alcalde, en qué momento, de qué forma va a terminar esto. Yo quiero exhortarle a que la Municipalidad ejerza un rol conciliador y se llegue a un entendimiento, porque no es posible que a una empresa determinada, X, le llegue pues la exhortación al pago de parte de la Municipalidad de Chosica y de parte de la Municipalidad de Huachipa. Entonces, mire el inconveniente que existe. Se debe solucionar y si eso está judicializado, está bien. Tiene que terminarse el juicio. ¿Cuánto tiempo pasará? No lo sabemos. Pero sí creo que como Municipalidad necesitamos jugar un papel conciliador para que este asunto no termine de consecuencias funestas. Ahora, es en base a ese informe del SAT que la Municipalidad de Chosica está actuando de esa manera. No están refiriendo que esto está judicializado. En base al informe que ha emitido el SAT, los señores de Chosica están actuando de la manera que yo estoy refiriendo, teniente alcalde, y es indispensable solucionar esto por el bienestar de toda esa población. Gracias.